Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. Duelen los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chapa en la plata del pasto. ¡Gracias!